Este fin de semana, un vehículo cayó a los baches grandes que están en la avenida Carlos de la Madrid, esquina con libertad, en el municipio de Tecomán, Colima. El conductor circulaba por la avenida Carlos de la Madrid, cayó a los baches, perdió el control y resultó lesionado, además de los cuantiosos daños materiales a su vehículo. En el video se muestran las fotografías del vehículo dañado, como usted puede observar, tiene cuantiosos daños materiales. Tras el accidente, el ayuntamiento de Tecomán, que encabeza Elías Lozano Ochoa, ya mandó a tapar con tierra estos peligrosos baches. Baches que existen en todo el municipio de Tecomán, en diferentes calles, pavimentadas y en diferentes avenidas. Informo para Noticieros Ávila Briseño, CDI Noticias, Blog del Alacrán, Néstor Raúl Ávila Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!